Ty M. Carter es un héroe de guerra estadounidense que se destacó por su valentía durante la batalla de Kamdesh en Afganistán en 2009. Carter, quien servía como especialista de comunicaciones en el ejército, mostró un increíble coraje y liderazgo bajo fuego enemigo intenso. Arriesgando su propia vida, rescató a compañeros heridos y ayudó a repeler múltiples ataques enemigos. Por su extraordinario valor, el sargento Carter recibió la medalla de honor, el más alto reconocimiento militar de Estados Unidos.